Venga, pues dale a desconectar ahora ¡Uff! 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 ¿Me puedo cubrir con el derecho y con el izquierdo? ¡Espera, espera, espera! Mira, primero hace... ¡Oh! Porque todos tenemos la misma cara Sí ¿Por qué coño...? ¡No le pegues a nadie aún! No le pegues... Espérate un momento porque no sé por qué ¡Mira! ¿Dónde? Ahí hay un guardia pegándole a alguien Vamos a... vamos a divertirnos ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Qué pasa, eh? Eso te pasa por robarme el desayuno ¡Venga, venga! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hola, hola, hola! Me está mirando... Me está mirando el guardia Mientras le pega en plan ¡Esto es lo que te pasará a ti! A ver si te sometes Los labios súper carnosos y sexys Vamos a hacerle comer a alguien A ver quién tiene hambre, tú Venga, a ver, señor El negro ese, toma ¡Uy, mierda! A ver... Sí, creo que tiene hambre ¡Hola, hola, hola! ¡Pues úsalo para matar! Esto lo recomienda 9 de cada 10 de ti, estos hijos de puta ¡Hola! ¡Dios, le revientes la cara tú! ¡Toma morao! ¡Hola! ¡Toma! ¡Vale, vale! ¡I cover you! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Pero, pero, pero! ¡Poder chungo! Coño, mira esta... Hombre, esa es la gracia ¡Vaya! ¡Hostia! ¡Que te llevo un machete! Bueno, pues nada ¡Dónde, mira! ¡Buck Fernández! ¡Qué te llevo un machete, eh! Llega un señor con cara de indio que es gigante Viene Buck Fernandez ahí Vamos a intentar buscar a Buck Fernandez Antes de empezar el lío Y le robamos el machete El que tiene el machete No, es igual Y las celdas de aislamiento no tienen nada raro No lo sé, no lo admiré, pero no tiene pinta Se pueden ver desde fuera ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este, Nune! ¡Mira, mira, mira! ¡He encontrado a Buck Fernandez! ¡Mira este! ¡Mira este cómo está tirado! ¡Eh, eh, eh! ¡Que Buck Fernandez es el dueño de la presión! ¡Mira! ¡Venir, venir, venir! ¡Mira, venir aquí! ¡Hola, aquí! ¡Hola! ¡Subir! ¿None? Aquí, aquí ¡Mirad, mirad, mirad! ¿Ves esos dos guardias? Sí Ahí está Cagando ¿Y se puede pasar sin que pase nada? Eh, yo cogería armas y le haría una... ¡No, no, no! Vale Pero lo de coger armas... ¡Está muerto, está muerto, está muerto! ¡Ya tenemos el machete! ¡La presión es nuestra! ¿Tenéis el machete? ¡Vale! ¡Somos los nuevos dueños de la cárcel! ¡Mira este puta! Toma ¡Mira! 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 ¡Mira, dale, dale! ¡Mira! ¡Mira, cabrón! ¡Ah, sí! ¡Estamos muy acorralados! ¡No, no! ¡De momento no! ¡Estamos amontando! ¡Hay un tío en pelotas! ¡Porque hay un tío en pelotas! El de... Porque vino desde la ducha a pegarnos ¡Ah, hay un guardia detrás! ¡Ayuda! ¡Por favor! No tengo arma Ahora... ¡No tengo arma! ¡No los tira, pero no los mata, eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Cógela! Vale, esto está limpio, esto está limpio ¡No, no, detrás, detrás! Ya está, ya está, ya está ¡Por de puta! Ah, no, vale, detrás mío Detrás de mí, imbécil Detrás de ti, imbécil Vale, tengo berser Lo activo ¡Ah! ¡Ah! ¡Abre camino! ¡Madre mía! ¡Toma el vie... ¡Ya no tengo berser! ¡Ya no tengo berser! ¡Ya no tengo berser! Ven aquí Toma Ya está, muerto ¡No joder! ¡Que me pega, que me pega! ¿Quién? ¡Es un zarizero! ¡Largo de aquí! ¡Hijoputa! ¡Hay demasiadas... ¡Oh, tengo un cuchillo! Ok Toma Toma, ha mochao Ha mochao Ha mochao He dicho Toma, cuchillo en la cabeza ¡Oh, no se ha muerto! No se puede coger Estoy en mitad de vida Toma Vale, estoy debajo de un ole Toma, pincho Toma Le he grabado en la cara Vale, vale, vale ¡El riot, el riot! Ven, sí, sí Viene, viene, viene Zua No tengo un mate ¡No tengo nada! ¡Gracias, Telen! ¡Aaah, aah, aah, aah! ¡Aaah, aah, aah! Ahí va, ahí va Otro Zua, otro Zua Con la bandeja Con la bandeja Tiro, tiro Ah, vale, no, no No tiro nada ¡Tengo Berser! ¡Tengo Berser! ¡El Zua! ¡El Zua se levanta! Ya no se levanta Ahí armas por el suelo Aguántalo, aguántalo Hasta que haya algún grupo de gente ¡Tírate! ¡Tor de puta! ¡Tále! Ahí, ahí, ahí Yo tengo Berser también Eh, ya está que se ha hecho, eh La verdad, matar al Bug Fernández Es la mejor idea ¡Muere! Vale, vale Cuidado atrás, eh Cuidado atrás ¿Dónde vas tú? Tengo una manzana Toma Vale, ese está muerto Tengo una manzana, corre ¡Ah, por el Swat! Toma, le quito el... Toma ¡Queda nueve solo! ¡No tenemos ocho! ¡Aquí hay algo! ¡Es el momento de... Hay que abrir... Habría que abrir el aislamiento, eh ¡Abierta! ¿Abierto? ¡Pero cabrón, avisa! ¿Y esto qué es? ¡Viene el grandullote! ¡Viene el grandullote! ¡Aquí! ¡Ayudadme! ¿Y esto es dónde? ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, vale! ¡Smite! ¡Toma, smite! ¡Toma, smite! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Está muerto? ¡No! ¡Hostia, no le... ¡Que se ha comido todo y no se ha muerto! ¡Toma! ¡Toma! ¡En la cadena! ¡Madre mía! Vamos a ver el aislamiento así y arma ¡Eh, aquí, chavales! Aquí hay una puerta que no se abre Y da a despachos Quedan esos tres de ahí Quedan tres, None Vale, tengo un bate Ah, mira, vale No, bueno, están bugueados Se está pegando entre ellas ¡Hora de comer, hijo de puta! ¡Toma! ¡Ahora qué, ahora qué, eh! ¡Deja el último, deja el último! ¡Deja el último! No lo matéis Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí ¿Qué quieres hacer? Dejar que se levante Dejar que venga, a ver si quiere Dejarle que se defienda Vale ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora se lleva la vida a Sara, hijo de puta! ¡Ah, muerto! ¡A patadas, a patadas! ¡A patadas! ¡Vaya! ¡Cabrón eres! ¡A el último! ¡Arrestar! ¡Sí, eres del cuerpo, loco! ¡Es del cuerpo! ¡Mira, mira, mira! Bueno, pues hay que ir a la salida ¿Qué dónde es? ¡Ah! ¿Será aquí? ¿Vamos a la salida? ¿Dónde es la salida? ¿La puerta cerrada? ¡Aquí, sí, aquí! ¡Ah! ¡Buena! ¡Sí! ¡Gitano a tope, entra en un bar! ¡Coño, mira! ¡Oh, mira lo que hay de arriba! ¡Mira, tiene una banda de roca! ¡Fuck! ¿A ver a qué que hay? ¡Hola! ¡Hop! Creo que aquí se hacen negocios y negocios ¿Dónde? ¿Dónde estáis? ¿Qué ha empezado el seo? ¿Qué has hecho? ¡No, ni! Creo que le he robado la... Creo que la quinta rara era de alguien ¡Vaya, por Dios! ¡Gene, te ayudo! ¡Eh! ¡Estamos aquí todos, venga, va! ¡Toma! ¡Sálcate! Deberíamos salir fuera, deberíamos salir fuera, deberíamos salir fuera... ¿Sabes lo que es? ¡Es un mal sitio! Necesitamos software, necesitamos... ¡Nada! ¡Me vuelvo! ¡Uf! ¡Corre! ¡Vamos, para fuera, para fuera, para fuera! ¡Fuera! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, tengo un paro de mía! ¡Toma! ¡Hay un sótano! ¡Eso es! ¡Oye, hay un boxeador! ¡Tíralle cosas, tíralle cosas! ¡Es Iván Drago! ¡Es Iván Drago! ¿Dónde? ¡Abajo! Voy a morir, voy a morir, voy a morir ¿Abajo dónde, dónde? Abajo en el sótano, no he muerto ¿Dónde, dónde, dónde? ¿En el sótano? No lo mueras, no mueres, no mueres ¿Dónde está el sótano? Pues, eh, mira, os salgo Hola, hola, aquí Acá, acá, no estáis ¿Dónde? ¡No, ya te lo saco para... Ya te lo saco para afuera, no te rayes Ahí te va, míralo ahí ¿Dónde está Iván Drago? Lo acabo de dejar ciego Míralo No lo veo Es duro, eh, es duro ¡Aquí te lo saco, no! ¡Dónde, no! ¡Ostras, que sale más abajo! ¡Pues ya está! ¡Ah, Berserk! Toma, 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 toma Toma, toma Eh, ahora mismo tengo un problema Toma, 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 toma ¡Tengo un cuchillo! Toma, toma, toma ¡No los necesito, tengo un bate! ¡En la cocina! ¿Y dónde está la cocina? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vale, vale! ¡Oh, quiero! ¡Sartén, sartén! ¡Muertos! ¡El Puggy, boys de puta! ¡El Puggy! ¡Oh! ¿Qué es eso? Vale, ya está Aquí hay otro cuchillo ¡Cabrones! El otro no está vacío ya, eh Toma Vale, vale, ya está No estamos poniendo el truquito a esto, eh No, no estamos vacíos Smite ready me pone ¿Dónde está? ¡Solo de guitarra, cabrón! ¡Tengo un cubo negro! ¡Solo de guitarra, hijo de puta! ¡Solo de guitarra! ¡Hora de sectar la cabeza! Esto es muy fácil, eh ¡Hora de sectar la cabeza! ¿Qué es esto, tío? ¡Mira ahí dentro! ¡Mira ahí dentro tú! ¡La rabia! ¡Hay un chico con una katana! ¡Lol! ¡Sí! Al principio donde entramos Toma ¡Mira la rabia! ¡Mira la rabia! ¡Mira los taburetes! ¡Los taburetes son los más rotos! ¡Aaah! ¡Tengo de Smite! ¡Las sillas, las sillas están rotas, tío! ¡Las sillas están rotas! ¡Oh! ¡Qué bueno, tío! Sí, bueno Las sillas están rotas cuando las... Están rotas ¡Están rotas! ¡Ah! ¡Buck Fernández otra vez! ¡Buck Fernández otra vez! ¡Pero con ropa! ¡No! ¡Lo voy a matar! Toma, Buck ¡Ya está muerto! ¡Le he tirado una mesa a la cabeza! Yo le... ¡Piun, piun, piun, piun! Ya está ¿Sabes lo que es un botellón? Necesito un arma ¿El machete dónde está? Aquí ¡Tengo machete, tengo machete! ¡Ocho! Aquí ¡Siete! ¡Seis! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡El machete no mata de una! ¡El machete no mata de una! No, se lo clavas en la cara Pero no mata de una Toma Ahí tengo un bate de béisbol ¡Uy! ¡Vaya sillazo! Quedan tres ¿Está... ¿Dónde está adentro? No, vamos Los últimos... Los últimos los vamos... ¿Qué ha pasado aquí? ¡Aquí hay dos! ¡Arriba, arriba! Aquí, 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 aquí Vale, no, no lo mates, no lo mates Faltan dos A patadas Vale, no, pero falta otro A patadas Ahí están los dos, ahí están los dos No, no, no Uno ya le mata A patadas Ah, vale Espera, se mueve ese Toma 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 Vamos a desmontarlo Venga aquí, Lego Venga aquí Venga, venga, venga Le estoy sacando el cráneo ¿What? ¿What? Espera, espera Venga Yo tengo aquí abajo Hostia, lo puedes partir en... Si le metes en el pecho con el berserk Lo partes en dos Lo leí, no lo sabía Pero literal Bueno, pues nada, venga Venga, más Oye Que barro es aburrido, no me gusta Vamos a otro Ponle la cuenta a otro Y recuerda Si quieres apoyar el canal Y además disfrutar de tus juegos más baratos Compra en G2A a través del link en la descripción Gracias